Estoy despeinada, estoy despeinada. Es que este viento me ha dejado despeinada. Ya estuvo, ya. Miren, ni me la aviso. Ya, va, pasemos. Ni me la aviso. Ni me la aviso. Ajá, que todo, que todo. Este, yo pensaba que lo llevaban en un camión. ¡Qué gran descubrimiento! Mira el don Jason. ¡Bien! ¿A nosotros? Sí. ¡Uy! Ojalá que venga un ralba y nos lleve a donde vamos. ¿Qué parece si seguimos? Sí, vamos. ¡Ay, paramos, sí, vamos! ¡Grande la historia! Si no, nunca vamos a llegar. Miren, también mi sueño es conocer a una princesita de esas reales que andan volando. ¿Andan volando? ¡Allí se va a dar! Ah, usted dice como, ¿cómo se llama la que puede? No, la que puede volar. Mulan, no, no es Mulan. Tinkerbell. No, pero es otra, la que ve en una alfombra. La que es mala. No, la que ve en una alfombra. Aladín, creo que se llama. ¡Ahhh! Aladín. ¡Ahhh! ¿Quién es? ¡Ajá! Es una lámpara mágica, no me equivoco. Ah, es la bruja. Es un genio, los que saben de las lámparas mágicas son genios. No les cumple deseos. ¿Y tres? No, son muy sales. ¿No van a ir a frotar una lámpara? No, es que están sumas y si las limpian sale... Ajá, el genio. ¿Quién se ha montado? Con lavar una y lavar una. Y ustedes tienen la oportunidad de que, digamos, encuentren una lámpara mágica, supuestamente, porque no es real. Yo quiero ir. ¿Ustedes las frotaron? ¿Qué deseo pidieron? Yo mi deseo irme para los Estados Unidos, estar con mi familia y conocer ese castigo que yo tanto quiero conocer. ¿Eso son nuestros deseos? Sí, eso. Y yo voy a hacerme ahí, tirarme y volar. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Niña Kwaki. Niña Kwaki. Niña Kwaki. Niña Kwaki. Una casa con batata y flores. Una casa con flores. Y yo, una casa de 100 plantas. Poquito. ¿Poquito? No hombre, así bien fácil. Una ramita solo corta 100 y ya. ¿Y usted? Una casa de 10 plantas. ¿De 10 plantas? ¿Nada más? ¿Usted? Nelson, ¿qué deseas? Que crezca un poquito más. No. No. ¿Para Miki? Un rey. Un carro. Un rey. De verdad, yo quisiera un deseo. Miren Melissa, si yo pudiera tener un deseo, crecer. La mano. No. No, ustedes ya crecen con un tancoque. No, pero quisiera crecer. Pero también un deseo, si quisiera, es que mi familia, siempre estar con mi familia. Siento que la familia es lo más importante. ¿Y la mamá y la mamá y la mamá? ¿Y usted? ¿Un deseo? Tener una troca. ¿Y usted? ¿Un deseo? ¿Un deseo? ¿Un deseo? Volar. Volar. Vuelve. ¿Y usted, señora Ana? Yo tener como bienestar a mi familia todo el tiempo y pues... Casarse. Es que miren, casarse, uno no hay que pensar en cansarse. ¿Por qué? ¿En cansarse o no? O sea, casarse va porque... No, ya está, papá. Casarse porque... No voy a trabajar. Bien. Bueno. Yo no lo pido. Vuela. ¿Para qué les parece si seguimos a este favor? Sí, por favor. Porque está bien. Sí, tengo frío. Vaya usted, teacher. Mira, el favor tiene frío. Ajá. Pues sí, teacher. ¡Vamos! Pues sí, teacher. Ese fue mi deseo. Es el mar. Teacher. ¿Ah? Ese fue mi deseo. El mar se viene saliendo. Estar con... Estar con bienestar a tu mamá, ¿no? Mis papás igual también. Y irme para allá, para los Estados Unidos. Porque yo también allá tengo a mi mami Karen. O sea, ella es mi abuela. Es la mamá de mi mami Jenny. Pero ella es mi abuela. Y conocer a mi tía Kelly. Porque yo, o sea, yo a mi tía Kelly no la conozco así. Así como usted va. Normal. Estar viendo cara a cara. Solo en fotos. Solo en fotos. En fotos es otra cosa. Porque ya la cámara le hace el favor a uno. Ajá. Ajá. Pero imagínate. Vos llamas a tu mamá y yo que no la tengo, ya tengo como 17 años que no la veo. Ajá. Ajá. No, yo sí vivo con mis papás, mi papá y mi mamá. ¿Quién? ¿Quién ha visto los tiburones de Martín? De Martín. Yo los he visto. ¿Quién en la tele? Yo los he visto, pero en películas. Yo también. Yo los he visto en videos. Allá, allá unos chiquitos, sí, han sacado de una lancha. ¡Tidita! ¡Ay! ¿Cuándo? Allá en el buey. Ah, también un titán. Un tío mío vio uno chiquitito así. ¿Así? Ejo, ya comienza a... Miren, les cuento una pesadilla tan horrible que yo tuve. ¡Uuuh! Ya semanas, pero caminemos. No, pues caminemos. Ah, no. Aquí se la puedo contar. No, caminemos. Ya caminemos. ¿Dónde? Hay que buscar la sombra. Aquí hay sombra. Entonces, teacher... ¡Teacher! ¡Teacher! ¡Vaya! ¡Me metí un montón de polvo! ¡Ya el rey! ¡Mira! ¡Me quedé! ¡Mira! ¡Morena! ¡Se dañó! Pues sí, teacher, miren. Yo una vez estaba soñando que en mi casa, en la que ya vivimos, estaba soñando, bueno, que habíamos ido a un río. Y que ese río era pacho y que se miraba todo como los pescados y así. Y entonces que ese día yo estaba viendo un montón de tiburones que estaban en el agua. Y que después a mí, como un niño, me llegó a reempujar. Pero el agua estaba... O sea, la poza estaba pachita, pero los tiburones ya venían por donde mí. Y que ese día todo se había llenado de agua. Y yo con gran miedo y después desperté sudando porque me asusté, la verdad, fíjate. ¿Por qué no te bañaste? No. Y también... En Hawái, en Hawái, como un volcán eructó, los volcanes estaban en esa zona. Ajá. Estaban en esa zona y llegaron a una isla y la gente andan patas de hierro, manos... Así. Porque les dañó, ¿verdad? Ajá. Quiero verlo. Y porque hacen carreras de lanchas así. Vale, caminemos. ¿Carreras de lanchas? Carreras de bicicleta, no. Lancha. ¿Cómo van a dar una bicicleta en el agua? ¿Qué rica está esta brisa? ¿Ahorita dónde vamos a llegar? ¿Cuál misión? ¿Digo yo la misión? ¿Digo yo la misión? Una gente de carne y hueso. Vamos para donde una... Gente de carne y hueso. ¿Dónde? Vamos a la casa de la niña Waki de Papi Chugar. Ajá. Sí. Mira esto. No vamos a encontrar a Papi Chugar ahorita. Andá estudiando. Vamos, pues. Estudiando. Ya dijimos cuál misión, Junior. Mire, Gaby, ya me vas a estripar los dedos, mire. Ah, ya. Yo, Gaby. Yo había visto un video de El Calvario 4. Acá. Ajá. Que... Este... 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 Se... Se... Se fueron... En una lancha y allí se tiraron. Y se vinieron para acá. Es que a veces no tiene sueños bien raros, ¿no? Sí. También las sueños se tiró. No les han pasado de que... Están soñando de que se caen y brincan. No, mire, mire, sí. A mí me ha pasado eso. Una vez... Yo estaba dormida. Ajá. Mi mamá que despierta. Ella estaba yo así. Dispierta estaba yo así. Y sentí que la... La cama me estaba dando vueltas. Y vine yo. Le brinqué así tres veces para arriba. Y me dijo mi mamá. Melisa, Melisa, ¿qué tenés? Melisa. Nada, mami. Y ella tocándome el estómago. Que qué era lo que yo tenía. Sí. Yo así... Yo así... Yo así... La cara le estaba tocando. Va a querer que mi mami... Me cuento. Sí, fue así. Mi mami... Mi mami una vez... Hasta brincó. Y se agarró de la... Y se grabó de la... De la... De la cama. Y brincó. Y le digo yo. Mami, ¿usted qué tiene? Nada, me dice. Es que yo ya me caía. ¿Y qué? Ya se había caído ya. Yo también me caí una vez. Yo también. Me caí de la cama. Mira, ¿quién se ha caído de la cama? Yo... Yo ahora... Ticha. ¿Ah? La Mayel. ¿Mi hermana? Pues ella anda por allá, por la escuela. Anda estudiando. Sí. Ajá, allá anda ella. ¿Por qué, don Jason? Por eso. ¿Qué sí? Sí. Ajá. ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? La verdad es que los pitos están en sueño. Mentira. No. Porque es un gran sueño de la comida. No, mira. Pero como pitos no me dan nada de sueño. Aquí en Estados Unidos. Uy, uy. Hay frío. Mira, ¿cómo te vamos dejando ya? ¿Para qué es esto? Mira, qué locote, pe. ¡Toto! Mira, la locote, mira. Mira, ya está. Mira, ya está. Ya está conocida. Ya está dándome envidia a mí que ella está en Maca en el Gran Sombrón. ¿Para algo? Es que sí. Qué envidia. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene café helado? No, ni la moscosía. Ajá. ¿Y café? Me siento frío. No. ¿Y qué tiene? ¿Usted está enferma? No, hombre. ¿Tiene frío? ¡Qué linda! No. ¿Y qué tiene aquí usted? Es que una estrella me pegó pero ya no me salió. ¿Qué tiene? ¡Bien! ¿La vas a poner allá mamiseta? Espérame usted que yo vengo bien cansada. Sí, pero la mamá es Claudia. Niña Hilda que los cuenta. mire mire y mire que bien y pito tiene mire usted me da pasar aquí bien hija Vale, es que aquí está más rico. Me doy posada. ¿Nos quedemos acá entonces? No, no. ¿Por qué? Me quiero ir. Para la cama, pues. ¡Salud! ¡No, no, 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 no. ¡Seña! ¡Qué bonito! ¡Qué envidia, va! ¡Ahí Juan, con mi niño! ¿Cómo se quieran? Sí. ¡Ahí! 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 ¡Qué grasa, amigo! ¡Sí, está bien! ¡Guauquí! ¡Ah! Voy yo. ¿Qué pasa? ¡Ahí anda, hoy todos de negra, amigo! ¡Vámate a le echar a la mosca! ¡Bien! ¡Ay! ¡Gelatina! ¡Va a ver gelatina! ¡Ya! ¡A la tina! ¡Niña Tina! ¡Niña Tina! ¿Dónde está la niña Tina? ¿Dónde está la niña Tina? ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Perdón! ¡Usted! ¡Usted! ¡Chichel! ¡Seño! Yo estaba gritando niña Tina, niña Tina porque usted le dijo niña Tina ¿Quién quiere Tina? ¿Quién quiere? No, es que usted hable inglés, yo hablo en español ¡Ay! ¡Mira que habla inglés la ticha! ¡Sí! ¿Ya comió videos, ticha? ¡Ay, sí! ¡Bastante! ¡Sí! ¡Yo viviendo con usted! ¡Todos los días casi como videos! ¡Sí! ¿No sale por ingreso? ¡Sí! ¡Casi todas las veces que sale por ingreso! ¡Mire! ¡Mire! ¡Bien rico! ¡Se ve aquel manguito! ¡Ese manguito! ¡Ese! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡En el palo está? ¡Sí! ¡No la veo! ¡Ah! ¡No ve! ¡Aquién ve! ¡Una cuma! ¡Ay, gracias niña Cua aquí! ¡Qué rico! ¡Niña Cua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mire niña Belisa! ¡Voy a invitar a comer mangos! ¡Viera! ¡Ya están bien maduritos! ¡Vaya! ¡Es que quiero verle sus ojos! ¡Mira niña Belisa! ¡Vaya a ver allá! ¡¿Qué?! ¡Venga a ver los mangos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mmm! ¡Señor! ¡Los voy a invitar a que comen mangos! ¡Porque están bien maduros! ¡Vaya! ¡Y no venden mangos! ¡Está maduro ya! ¡Sí! ¡No venden mangos! ¡Señor! ¡Ey! ¡Hay salzones y mangos! ¡Hola Chuchito! ¡Hola! ¡¿Dónde está este Chuchito? ¡Tuscla! ¡Miren! ¡No la valen! ¡No! ¡Nadien vale la Tuscla! ¡Lábelo! ¡Tiene leche! ¡Tiene! ¡Vamos a lavarlo! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Mieco aquí! ¡Me regala esta Chuchito! ¡Se llama! ¡No! ¡Que me voy a respetar! ¡Yo gordito le digo! ¡Roki nos llama! ¡Hola Melisa! ¡Hola Melisa! ¡No ya se vaya! ¡Hola Ticha! ¡No! ¡Venga! ¡Agácheme! ¡Agácheme el guacal por favor! ¡No! ¡Agáchese! ¡El guacal! ¡Vay pues! ¿Ya que le haja la tina? ¡Yo! ¡Pero! ¡Una fila! ¡Una fila! ¡No! 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 ¡El que esté sentado gana! ¡No! ¡Mejor sentado! ¡Usted pase! ¡No! ¡Una fila mejor! ¡Pero miren! ¡Pero miren! ¡Esto es maco también rico! ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Dejemos los mangos! ¡Dejemos los mangos para otro día! ¡Yo me voy a comer este! ¡Hagamos fila! ¡Vaya! ¡Hagamos fila! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Obrigo! ¡Vaya! ¿Esta es gelatina o...? ¡Ahora no le están dando! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Totito! ¡Vaya! ¡Mueve el Toto! ¡Cuidado! ¡Mueve el Toto! ¡Mueve! ¡Que hueve! ¡Se le va a caer! ¡Pero mire! ¡Era tiene mango! ¡Era con el Toto! ¡Está bien rico! ¿Le gusta el mango, Ticho? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Pero son maricos verdes, pa! ¡No son de este! ¡Esto y no son tan ácidos! ¡No! ¡Está bien liso! ¡Esas son! ¡Esas son! ¡Esas son! ¡Ay, qué rica esa gajeta! ¡Bueno, ¡salud! ¡Regresamos en las clases!